El precio de los combustibles bajará, la gasolina super tendrá una reducción de 110 colones, la regular de 115 y el diésel de 7 colones. Una rebaja solicitada por recope, basado en dos elementos, la caída en el precio por barril a nivel internacional y la estabilización del dólar. Esto tiene muy satisfechos a los ticos. Demasiado bueno y ojalá que siga así, vean, porque hay más ahorro para el bolsillo. Y como está esto de duro, a nosotros no nos sirve que bajen. Lástima que el diésel sí bajó muy poco. Pero sí, ojalá que siga en baja. Para mí es excelente, claro, ya era hora de un respiro, claro que sí. Gracias a Dios ya por lo menos se va acomodando un poquito para poder seguir uno ya haciendo las vueltas que hay que hacerse, claro. Sin embargo, esta alegría podría durar muy poco, ya que el precio internacional del petróleo, como referencia para Costa Rica, subió un 5%, llegando a 88 dólares por barril según la OPEP. Quiere decir que en pocos días podríamos volver a sentir un incremento. ¿Qué sucede en el caso particular de Costa Rica? Bueno, cuando a nivel internacional el precio está en bajada, ese proceso para hacer el ajuste de bajar el precio de los combustibles a nivel de Costa Rica dilata más tiempo. Es decir, el tiempo de reacción que nosotros tenemos con respecto a los precios internacionales es menor, es menor el tiempo de reacción. Pero este comportamiento a nivel internacional, ¿qué tan normal es y qué tanta estabilidad en los precios de los combustibles podemos tener? O si los precios de los productos y servicios bajarán o se mantendrán, esto pese a la rebaja de los hidrocarburos. En el momento que un productor vea una reducción en sus costos y que pueda trasladar al precio para volverse más competitivo y para poder abarcar más potenciales consumidores, lo va a realizar. Por esto que esto les va a generar mayores ganancias a su empresa. Según los expertos, los movimientos del dólar a nivel internacional, la continuidad de la guerra en Europa no dan seguridad alguna de que los precios de los hidrocarburos se mantengan a la baja, por lo que recomiendan aprovechar estos momentos. Gracias. Gracias.